Esta es la imagen de un gran líder, de un gran capitán y sobre todo de un referente del fútbol Barcelona. Carles Puyol en su momento brilló con el equipo catalán, fue un gran capitán y por varios años vistió la camiseta azulgrana. Bautizado con el sobrenombre del Tarzán, Carles Puyol en una temporada hace varios años utilizó una máscara luego de sufrir una fractura en la mandíbula. Para evitar operarse, Carles Puyol utilizó esa máscara para estar con su equipo al 100%. Atención porque esta imagen puede repetirse nuevamente porque Ronald Araujo, el central uruguayo, sufrió una fractura en la mandíbula, esta es la imagen, durante el partido ante el Atlético de Madrid del fin de semana. La fractura de mandíbula de Ronald Araujo le llevaría a operarse lo que le alejaría por varios meses del terreno de juego, pero el uruguayo ha dicho que no se operará y utilizará una máscara como aquellos tiempos con Carles Puyol. El partido principal para Araujo será este fin de semana cuando el conjunto catalán se enfrente al segundo de la liga que es el Girona. Allí pues Ronald Araujo utilizará esta máscara para evitar operarse tras esta fractura de mandíbula en el partido ante el Atlético de Madrid, algo que sin duda es muy especial y recuerda al gran Carles Puyol.